Vengo de acompañar a Gastón, que está votando en la escuela número 20. La verdad que muy contentos con la campaña que han hecho, el trabajo militante, casa por casa, llevando adelante una propuesta del Frente para la Victoria. Y creo que hay una nueva dirigencia política en la ciudad de Neuquén, que va a permitir que el Frente para la Victoria y el peronismo crezca a partir de estas elecciones. En segundo lugar, vamos a ver cómo funciona el mecanismo. Yo creo que los debates sobre los métodos electorales es bueno hacerlo, pero no en el medio de campañas. Y además que más allá del método boleta electrónica, no electrónica, o boleta con soporte de papel, lo importante es que se respete la voluntad popular. Yo creo que no hay ninguna duda que en todas las elecciones que hubo en el país, en las que ganamos, en las que perdimos, siempre se respetó la voluntad popular y creo que hubo una campaña muy fuerte, muy interesada, obviamente a los medios de comunicación, con Clarín y La Nación a la cabeza y haciéndole un seguimiento vergonzoso a algunos dirigentes políticos, tratando de deslegitimar los resultados electorales, el voto popular, porque no les favorable a sus intereses porque el pueblo mayoritariamente en muchas provincias les dio la cara y no les dio su voto para que gobiernen. Por suerte tenemos un gobierno, una presidenta con toda decisión gobernando, siguiendo adelante con toda la profundización de todas las medidas que hemos tomado. El ministro de Economía ya ha anunciado que el próximo lunes se paga a esta importante obligación económica que tiene el Estado argentino y estamos en un gobierno previsible, creíble, con transformaciones y permanentemente con anuncios y con acciones de gobierno. Parrilli, lo quiero consultar sobre el caso Estiuso, porque su abogado ha presentado un nuevo escrito reiterando ya lo que había planteado antes en cuanto a que no se presenta por problemas de seguridad. Es una excusa absolutamente, es una excusa para no rendir cuenta ante la justicia de todas las causas que tiene ya iniciadas y además para no rendir cuenta primero ante la sociedad argentina de todo su accionar, ante el gobierno y fundamentalmente para que transfiera y transmita toda la información que él posee, hace el atentado a la embajada de la AMIA para que logremos un esclarecimiento. Las garantías de seguridad las tuvo, se las dimos en su momento y las tiene como las tienen todos los ciudadanos argentinos y es meramente una excusa. Simplemente nosotros hemos solicitado, pero ya por suerte los fiscales de la investigación de la causa AMIA pidieron el alerta azul, que es una alerta que tiene Interpol para ubicar el paradero. Esperamos que en los próximos días tengamos noticias de su paradero en Estados Unidos para notificarle y si una vez notificado y no se presenta, ya entonces ahí será un profu. Este doble estándar, este doble mensaje, por un lado decir que les interesa avanzar en la investigación del atentado a la AMIA y por otro lado no colaborar con las acciones que tienden a ese objetivo, una suerte de hipocresía diplomática de doble discurso que lamentamos profundamente que el gobierno de los Estados Unidos esté en esta actitud. ¡Gracias!